En esta presentación, echaremos un vistazo a los costos estándar. Los costos estándar son costos preestablecidos para entregar un producto o servicio en condiciones normales. Así que van a ser el costo preestablecido, el costo que estamos, en esencia, presupuestando o planificando lo que esperaríamos que sucediera si estuviera en condiciones normales. Tenga en cuenta que a medida que juntamos los costos estándar, no vamos a hacer una estimación en el futuro. Por lo tanto, estamos proyectando hacia el futuro o estimando cuál debería ser el costo estándar de algún componente. Para ello, vamos a necesitar algo más que, por supuesto, la cuenta de gestión. No podemos simplemente mirar los costos del año pasado y decir que eso es lo que va a ser. Vamos a tener que proyectarlo hacia el futuro. Podríamos tener en cuenta las cosas del año pasado, pero vamos a tener que formar un equipo para averiguar cuál creemos que debería ser el costo estándar, porque estamos hablando de cosas como la producción de artículos, y eso va a estar fuera, obviamente, simplemente del departamento de contadores. Así que vamos a tener un equipo que podría incluir cosas como el ingeniero, el gerente de producción, los recursos humanos y los contadores gerenciales se reúnen para determinar cuáles deberían ser esos costos estándar, para qué deberían ser básicamente nuestros números proyectados en condiciones normales, para un cierto proceso, cierto procedimiento, cierto componente del proceso de producción. Luego, por supuesto, podemos usar esos costos estándar para fines de presupuesto, para fines de medición, para fines de rendimiento. Ese es nuestro objetivo. Aquí, nos imaginamos básicamente juntando cuánto tiempo debería tomar algo, o por qué proceso debería pasar algo, cuál debería ser el costo de ello, y luego comparando los costos estándar con el costo real. Así que vamos a decir que esto es básicamente lo que creemos que debería ser. Esto es lo que realmente sucedió. Luego, por supuesto, miraremos la diferencia o la varianza y consideraremos cuál es esa diferencia, si es una diferencia material relevante, y luego entraremos en cualquier toma de decisiones o cambios sobre la forma que hicimos la estimación, o lo que estamos haciendo en el proceso para que podamos mejorar estas voluntades. Por supuesto, hay algunos tipos de estimaciones. Así que vamos a ver esas diferencias que son significativas. Vamos a ver las diferencias más significativas, porque esas pensaríamos y asumiríamos que serían las diferencias más relevantes. Los costos estándar a menudo, por supuesto, se utilizarán para crear los presupuestos. A menudo se nos ocurrirán los costos estándar, que serán como los componentes de algunas de las partidas que usaremos dentro del proceso de presupuestación. Y, por lo tanto, cuando consideramos el proceso de presupuestación, notará que tenemos partidas como elementos del tipo de estado de resultados, que podemos desglosar en sus costos estándar, y eso nos permite tener las partes componentes de la misma. Y cuando comparamos nuestros números reales en los estados financieros presupuestados con el estado financiero real que realmente sucedió, Entonces podemos tomar esas diferencias y esas variaciones, y dividirlas en sus partes componentes adicionales con el uso de los costos estándar. Si consideramos cosas como los costos estándar, podríamos imaginar a alguien básicamente llevando un cronómetro al artículo de producción. Así, por ejemplo, esto va a ser un teléfono. Si tomamos estos componentes de este teléfono, y este va a ser nuestro trabajador aquí, y este va a ser nuestro contador gerencial que va a entrar y está tratando de decir, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer cada teléfono? Porque lo que queremos hacer es desglosar el proceso de fabricación de cada teléfono, a una cierta cantidad de tiempo, y luego ver cuánto debe ser el costo de la mano de obra por teléfono. Y vamos a desglosarlo a ese nivel de unidades. Y una vez que tenemos eso, podemos usarlo para hacer estimaciones y cálculos. Entonces, en otras palabras, juntamos los componentes del teléfono, cronómetro, cuánto tiempo debería ser. Y luego podemos predecir cuál debería ser el costo en términos de horas de trabajo para cada componente, de alguna manera como esta. Así que aquí es donde puedes imaginar, básicamente, que tienes a la gente en las áreas de producción con cronómetros tratando de averiguar, y cronometrar a todos y ver exactamente cuáles son los procesos para todo, para que podamos llegar a esos costos estándar. A medida que hacemos esto, puedes imaginar que si alguien entra allí y comienza a hacer una parada, quita el cronómetro y comienza a medirnos, entonces probablemente vamos a llegar a los tiempos ideales. En ese caso, debido a que nos sentimos bajo presión, vamos a hacer el mejor trabajo que podamos. Y ten en cuenta que si hacemos nuestras proyecciones basándonos en estándares ideales, entonces nunca vamos a ser capaces de alcanzar esas proyecciones. Porque, por supuesto, esta persona, este trabajador aquí, a medida que arman las cosas, va a tener fatiga en algún momento. Van a ir más despacio y a veces van a ir al baño en algunos momentos y demás. Va a pasar algo normal. Así que tenga en cuenta que a medida que avanzamos en este proceso, y pasamos por el proceso de dejar de ver, podríamos usar los estándares ideales. Y luego hay que tener en cuenta que, por supuesto, va a haber variaciones. Siempre vamos a estar por debajo del ideal porque esas van a ser las condiciones ideales, y siempre va a haber otras cosas que van a frenar el ideal. Y o podemos tener los estándares prácticos que podemos tratar de acomodar en nuestro cálculo desde el ideal, hasta lo que creemos que sería un estándar razonable y práctico basado en nuestro análisis. Así que básicamente podemos usar nuestro cronómetro para obtener el estándar ideal, y luego tratar de trabajar de alguna manera en lo que pensaríamos que sucedería con la fatiga, de alguna manera, y los descansos y cosas así. Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones probablemente buscarían un estándar práctico y no usarían tanto el estándar ideal, porque podríamos usar el ideal, y luego simplemente notar que no lo vamos a alcanzar porque es un estándar ideal. Y hay que tener en cuenta que, sin embargo, podría ser un poco desalentador si ese es el caso, si tenemos básicamente el estándar ideal que sabemos que no vamos a alcanzar tantas veces. La norma práctica podría ser algo que podría establecer un punto de referencia que podría ser más apropiado, porque, por supuesto, entonces podemos tener un punto de referencia que la gente tenga la oportunidad de alcanzar, y que a menudo sería más útil. Recuerde que cuando pensamos en la producción de inventario, tenemos las partes componentes. Tenemos los materiales directos. Tenemos la mano de obra directa, y tenemos cosas como que la sobrecarga variable va a hacer el cambio. Es decir, materiales, mano de obra y gastos generales. Nos estamos concentrando aquí en la sobrecarga variable. Tenga en cuenta que a medida que observamos estos componentes, podemos dividirlos en sus partes adicionales. Es decir, si nos fijamos en una cuenta de resultados del tipo margen de contribución, veremos una partida para materiales directos. Si tenemos alguna variación o diferencia entre el número real y el presupuestado. Con respecto a los materiales directos, podemos desglosarlos aún más en sus componentes, que son los estándares de precio y los estándares de cantidad. Así que tenga en cuenta que la diferencia en la comparación del presupuesto con los estados financieros reales, el estado de resultados presupuestado con el estado de resultados real no lo desglosará tan bien como nos gustaría, porque entonces podemos tomar esa variación, esa diferencia, dividirla en sus componentes. En otras palabras, es el precio de los materiales lo que causó la diferencia, o es la cantidad de los materiales que se utilizaron. ¿Usamos demasiados o muy pocos materiales? Así que los materiales, los materiales directos, a continuación, se desglosará en las partes componentes de las normas de costo estándar de precios, ¿cuál es el precio estándar para el material? Y luego las normas de cantidad, ¿cuánto se gana o se toma normalmente de un material para fabricar una unidad? Tenemos una condición similar con un parto directo. Si consideramos la mano de obra directa en el estado de resultados, el presupuesto versus el real, vemos esa diferencia. Queremos desglosar eso en sus componentes, y tendremos los estándares de los estándares de tarifas y los estándares de tiempo. Entonces, si desglosamos los estándares, podríamos decir, está bien, hay una diferencia entre el gasto laboral directo en el presupuesto, y el real en el estado de resultados. Bueno, ¿se debe a la diferencia de tarifas? ¿Pagamos a la gente tarifas diferentes a las que esperábamos, comparando las tarifas estándar con las reales, o fue el estándar de tiempo, las personas trabajaron más o menos horas de las que les habíamos presupuestado para hacerlo? Así que tenemos los estándares de tiempo estándar, el presupuesto frente al real, y luego los gastos generales variables. Tenemos un tipo de condición similar con términos con la variable overhead. Tenemos los estándares de tarifas versus los estándares de actividad. Así que nótese de nuevo, podemos tomar estas partes componentes, podemos tomar estas piezas que estarán en los estados financieros presupuestados, y podríamos desglosarlas aún más si usaremos estas herramientas para hacerlo, y eso nos dará más información para ir y decir, bien, dónde está el área específica en la que podemos entrar en nuestro sistema y mejorar, porque sabremos una mejor idea de dónde se necesita la mejora. Así que,